¿Qué tal gente? ¡Saludos! Queremos comentarles que venimos por aquí a echarnos una caminadita. Vamos aquí a la Cueva del Naranjal. Tuvimos unas actividades ahí en el templo. Y después de que concluyeron las actividades, los muchachos decidieron venir para acá. Entonces a mí me pareció bien también venir con ellos porque ellos son muy importantes para mí. Me ayudan mucho. Ahorita me voy a pasar para ahí para enseñárselos a ustedes para que los vean. Aquí están, mire, está Pedro que nos ayuda mucho junto con Yanan. Está Tito, que es nuestro baterista. Está Enrique también, que es pianista. Mi hijo que nos apoya con la guitarra junto con Elvis. Viene mi cuñada una vez más, que es novia de aquí de nuestro guitarrista. Y Mada y Yasmín. Hay mucha luz aquí, gente, pero yo quise empezar aquí. Así es cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a caminar solamente aquí a la cueva, amigos. Y miren, aquí están estos muchachos que son muy esforzados y son valientes y valerosos. Vamos a caminar aquí a la cueva. Tito, Pedro, Enrique, a Yanan, que miren, qué gusto que viene con nosotros. Nos ayuda mucho proyectando ahí. Elvis también, que nos ayuda mucho tocando. Es muy virtuoso con su instrumento. Está Mada también y Yasmín ahí. Me dijeron que desde aquí porque dice que no se peinaron. Pero así son las chicas, así son las chicas. Así es que amigos, aquí les digo, es una tardecita que después de las actividades que tuvimos, nosotros, pues los muchachos decidieron venir y yo les voy a acompañar para ir con ellos y ya de paso pues echar unas tomas de por aquí, de estos lugares. Miren nomás qué chulada de lugares. ¿Quién viene por primera vez? ¿Tú ya habéis venido, Euni? ¿Nunca habías venido? ¿Tú ya? No. ¿Tampoco? ¿Ni nada? ¿A poco no habían venido una vez? No. ¿No? Sí. Ah, sí, yo no. No, no, no. ¿La primera vez? Sí. ¿Está bonito, va? Ah, una vez con él. De aquí para allá como... Una vez con Álvaro y Elvis la cruzamos, ¿no? Veinte minutos más o menos. Sí. Que vino Manny, el carrito de Manny. Ah, sí, sí. Es cierto. Ah, está bien fácil para caminar, si acaso resbaloso. Y en otra ocasión venimos con Rancés y él nada más llegó hasta la mitad. Ah, sí, sí, tú tienes razón. Pues así están las cosas, gente. Estos muchachos son mi familia biológica y son también gente que me ayuda en el ministerio. Y yo estoy muy agradecido con el Eterno porque me ha dado esta gente tan linda que me ayudan. Y vamos a caminar ahorita aquí hacia la cueva. Solamente le decía aquí a mi cuñada que son como unos veinte minutos de aquí hacia la cueva. Y allá donde no haya tanta claridad, ahí les estaremos echando otras tomas y poder ver qué dicen los que vienen por primera vez. Seguimos entonces. Aquí van los muchachos, miren. Una disculpa, amigos, la verdad es que hay muchísima claridad. Pero miren nomás qué hermosura del lugar. Está hermoso después de que estuvo lloviendo bastante en la mañana por la misericordia del Señor. Estábamos un poquito preocupados ya porque ya tenía una semana que no llovía. Pero el Eterno en su misericordia nos derramó la lluvia en la madrugada y llovió bastante. Miren qué bonito. Aquí vamos gente, miren. Ya estamos a solamente dos. Un minuto, ¿no? Un minuto. Un minuto, dos de llegar. Enrique, recomendamos sus pizzas y las de Pedro también. A 80, dice Pedro. A 80 la pieza. Eoni, ¿cómo ves el lugar? Bonito. Bonito, ¿ah? Sí. Mi cuñada viene por primera vez. Y siempre, bueno, la gente que viene por primera vez, pues hay veces algunos que sienten lejos, otros que sienten cerca. Pero la verdad es que no está tan lejos, está bien cerquitita de aquí de la comunidad. Aquí estamos amigos, miren, aquí venimos llegando. Les digo que esta caminata para venir a visitar este lugar es cuestión de 15 minutos, caminar de ahí de Pinoltepec para acá. La verdad es que es una zona bastante bonita. Y es uno de los lugares más representativos de nuestra comunidad, junto con la Poza Azul. Y es que la verdad también, para ir a la Poza Azul ahorita, no es este... ¿Todo bien o qué? Sí. Está mi asesor, muchacho. Está mi asesor que me dijo que viniera con ellos. Y pues ya me vine para acá. Me vine para acá con ellos a caminar un poquito. Hombre, aquí hice una chulada, amigos. Vieran de ver qué vegetación tan más preciosa en este lugar. Preciosa, preciosa. Están los muchachos, miren que, como les digo, el caso de mi cuñada y Yasmín vienen por primera vez. Y la verdad que es que solamente venimos aquí a la entrada. Porque no es tiempo también de pasarla. Corre mucha agua. Corre mucha agua y la verdad es que, pues ahorita es fácil, se moja uno, luego, luego los pies. Para querer pasar hacia allá. Más en los lugares en los que hay que pasar gateando. Yo como siempre, vieron de ver el zancudero que me viene siguiendo, amigos. Estamos, gentes, miren. Les digo que llegamos en unos 20 minutos, aproximadamente. Que es el tiempo máximo de caminar, unos 20 minutos, más o menos. Creo que la única que viene por primera vez es mi cuñada Euni. Y este, Pedro. Pedro, ¿tú vienes por primera vez? No. ¿Ya habías venido? Ah, ya. Ahorita vamos a llevar a mi cuñada ahí que vea, si quiere, un poquito hacia la parte de adentro. Y mucha luz. Miren qué bonito lugar aquí, amigos, la verdad. Bastante, bastante bonito. El acceso principal de aquí, de la cueva. Un lugar que mucha gente conoce. También la Poza Azul. He visto que hay grupos de Facebook. De la Poza Azul. De gente que no son ni siquiera de aquí, de la ciudad. Sino que hacen negocio con... Con traer gente a recorridos aquí. Mi sobrino también, Juana. Ahorita voy para allá con ellos a ver qué dicen, si quieren entrar un poquito. Yo traigo lámparas. A ver si quieren entrar un poquito. Miren, amigos, les vamos a echar, les voy a echar aquí... Un pequeñito clic de dónde venimos aquí. Los muchachos quisieron entrar. Aquí viene mi hijo. Aquí viene ya. Aquí viene Enrique, el famosísimo de las pizzas. Pizzas Adonai. A 80 la pieza. Promoción. Aquí viene Peter también. A 80 la pieza, ¿dijiste, Peter? Así es. A 80. Viene Madahí también. Viene mi sobrino, miren. Famosísimo Tito. Nuestro baterista. ¿Qué es eso? Ahí es el Lama. Ahí viene mi cuñada también. También mi cuñada preguntamos si quería entrar y ella dijo que sí, que quería entrar. Así es que no. ¿Cómo ves, Euni? Está mi cuñada. Está mi cuñada. Está mi cuñada. Sí, está mi cuñada. Sí, está mi cuñada. Miren, aquí es donde... Esta parte es donde está muy, este... Más bajitito. Solamente vamos a llegar aquí porque ya para allá hay mucha agua. Ya no se puede avanzar. Miren, gente, aquí estamos. La verdad es que entre bola es muy bonito. Aquí ya el río ya, este... Lo que yo les decía allá al principio, que ya no se puede avanzar. Porque aquí ya se escucha el arroyo que es subterráneo. Y avanza bastante. La verdad es que es una rareza porque allá donde pasamos no hay ni siquiera arroyo. Y de momento aquí se vuelve a ver otra vez. Se vuelve a ver otra vez y miren cómo hay agua aquí. Y aquí está para allá. Miren, así están las cosas ahí. Si quieren avanzar un poquito. Brinca, Enrique. Ahí se agarró un burrito, se agarró un burrito. Dicen que vamos a avanzar otro poquito aquí. Dicen que vamos a avanzar otro poquito. Ahí, espérate para que la arsella se le va a dar. No, 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 si está ligera. Sí, está ligera. Está fuerte. No, está en la parada, no alumbra nada. Uy, yo ni tenía que ver. No, no, si quiere. A ver si pueden brincar acá porque acá el brinco sí ya está un poquito más largo. Cuñada, güey. Cuñada, ¿eh? Elvis. Ay, no manches. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Elvis. ¿Está allá? Elvis. Sí. Ahí está. Yo estoy acá. Ahí está Rani. Seguimos entonces, gente. Estamos, amigos. Miren, de aquí nos vamos a regresar. Ya lo decidimos, solamente llegamos aquí para, pues fue una probadita para quemada y para que Yasmin y mi cuñada que vienen por primera vez, pues vean cómo están las cosas aquí. ¡Ay! Pero así es como están las cosas aquí, le digo, aquí adentro de la, adentro de la cueva. La verdad es que si usted tiene planeado venir, cargue bien su lámpara, póngase unos buenos teñis, unas buenas botas. Y es fácil, fácil pasarla, la verdad. Seguimos, amigos, entonces. Y seguimos, gente, que estos muchachos ya dijeron que vamos a ir al salto también. Yo he preocupado por Yasmin y Mada que a lo mejor no iban a poder bajar. Y bajaron, pero sin novedad, ¿eh? Está mi cuñada también. Vamos a caminar con mucho cuidado porque la verdad es que el río está un poquito resbaloso. Seguimos, amigos, entonces. Allá les echamos unas tomas más abajo. A ver, ahora sí. Ya que ya pasen. Como sea, pasen. Wow, seguí acá, ¿qué una? Aquí vamos, gente, miren. Con esta gente tan bonita que vinieron aquí a conocer. Se puso medio oscuro de que el agua se quiere venir. No, vamos a ir al salto y ahorita vamos a regresar ya acá por el naranjal. Para que mi hermano, mi cuñada sude y conozca él. Tú ya habías venido a Yonam, ¿verdad? Sí. Ya habías venido aquí con tus papás. ¿Cansado, eh, Benino? Un poquito. ¿A poco? Un poquito. ¿Te cansó ahí al caminar en cuclillas, va? Sí. Eso sí. Y ahorita la regresada es pura carretera. Pura subida, ¿eh? ¿Cómo no me trajo una silla? Ándale, es lo que le digo a Tito ya de una vez a aprovechar, ¿eh? Vamos a echarles un pequeñito clic aquí, amigos. Hemos estado con mi hijo allá en la parte de abajo. Miren ustedes. Miren ahora cómo están las cosas de cambiada. Estamos acá arriba. Vamos a tener que ir, pero rápido, con los muchachos, porque se va a venir un aguacero, pero aguacero. No, muchachos, mira. Están los muchachos que están sacando impresiones de aquí, del lugar. La verdad es que está muy bonito, amigos. Venir a la cueva. Es una visita obligada, venir aquí a este lugar. Allá está Madai, que dice que por precaución no se va a acercar. Se quedó como a 30 o 40 metros de acá. Está mi cuñada, mi cuñada, también. La nana, mi sobrino. No te acerques ya más, varón. Un asesor que está fresco. Este no está cansado, está fresco. Quiero tomarme una foto ahí, pa. Están las hijas de mi cuñado, Enrique, que las queremos muchísimo también. Como les digo, que tuvimos unas actividades en la iglesia, en el templo, y ya se quedaron. Fran se quedó con Isabela allá en Tindoltepec, que ahí se quedó con mi esposa y mi hija. Génesis, que anda jugando ahí. Nosotros venimos por acá a caminar. La verdad es que hoy sí trae bastante agua al río, amigos. Miren ustedes. Bastante, bastante, bastante agua que llega. Está bastante bonito, la verdad, el lugar. Incluso se ve hasta como gruma aquí, como niebla, si hubiera niebla. Pero esa es la caída del agua que está, pues que es bastante considerable. Hemos estado por allá, todo ahí con mi hijo. Hemos andado por ahí con Chucho, con Rafa. Pero para llegar a esa parte, amigos, no tienen idea en lo que hay que caminar. Hay que caminar hacia la parte de abajo, hacia el chivo, como si fueran al chivo. Y en lo de Damaso... ¡Maya! ¡Maya, vente para acá! La malla, encuentro que la malla no tiene precaución. ¡Mía! ¡Gírate de ahí! Entonces, así las impresiones aquí, amigos. ¡Venga, déjame dar el celular! Esta la vamos a poner ahí en nuestro... Seguimos entonces, amigos, seguimos. Un pequeñito crí de aquí, donde ya venimos de su vida, amigos. Aquí viene la gente, miren. ¡Ay, qué verdad, que no vengo cansado! ¡Cómo sin nada! Está recerquitita. Está recerco, sí. Está bonito. No sudó los ojos. Que Bruno no aguantó el peso. La verdad es que se está empinado aquí, amigos, para subir. Pero es un recorrido, este... Este... Que les podemos recomendar. Bajar a la cueva, bajar al salto y ya después regresar por acá. Y la verdad es que está muy bonito para... Para regresar por acá. Seguimos entonces. Aquí le echamos un pequeñito crí, gente, de aquí donde venimos subiendo. Miren nomás, qué hermosura de lugar. ¿Cuánto daría yo porque mis videos quedaran como quedan aquí documentados? Con lo cual ya no ves que... Una vez que los subimos a YouTube, no sé qué pasa, que pierden mucha calidad. Espérate, espérate. Algo está pasando por ahí. Nos falta tener más suscriptores y nos falta tener más likes. Para que YouTube nos ponga en los encabezados. Estaba leyendo eso. Que si tu canal es Kikire. Pues no, no te ponen la calidad que tú quisieras. Pero bueno. Miren qué hermosura de lugar aquí. Aquí estamos con mi asesor que... Nos pusimos aquí a... Echar unas tomas de este lado. Ya la gente se adelantó, ¿por qué no? El grupo se desintegró. Unos vienen caminando muy lentos y otros más de espacio. Vamos a alcanzarlos para ya acabar con ellos. Amigos, como todos nuestros videos tienen un final. Por aquí lo vamos a dejar. Les decía que el grupo se desintegró porque unos vienen caminando más despacio que otros. Y este... La cosa es que ya llegamos aquí a la... Ya llegamos aquí a la loma. Miren cómo hay nánchez también aquí en esta zona. Barón, ¿cansado o qué? Conce. Ya te decía falta sudar un poco, nomás arriba de la moto. ¿Pedro? Ahí está un poco. Cansado, ¿eh? Sí, un poco. Nunca habías venido para esta zona. Sí, con Tito. ¿A poco? Allá al Naranjal. Ah, bueno. Hombre, gracias que sales en nuestro video, ¿eh? Sí. En nuestro canal. Gracias, Enrique. Qué bueno que se organizó aquí una salidita. Mi asesor, Barón. ¿Todo bien, sí? Tito. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Ya ganan? Todo bien, con calor nada más. Sí, ¿verdad? ¿Mada? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Ya? A ver, enséñanos tu cara para que te veas cómo está. Viene bien acalorada, mire. Pero les hace bien salir a caminar. Les hace bien salir a caminar. Así es que, amigos, por aquí yo voy a dejar este pequeñito video de esta caminada que organizamos aquí con los muchachos, que les digo, nos ayudan. Nos ayudan en el ministerio. Está Tito, que es nuestro baterista. Elvis, que es nuestro guitarrista. Joanán, que nos ayuda bastante en las proyecciones, junto con Pedro. Enrique, que es el pianista. Mi hijo, que toca la guitarra también. Todos, todos ellos son muy importantes. Todos son muy importantes. Y, bueno, yo tengo la bendición de poder presidir con ellos. Así es que yo quiero decir para ustedes, amigos, un texto bíblico que, para finalizar nuestro video, el apóstol Pablo, despidiéndose de la gente que él enseñaba y presidía, les decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas. Les he enseñado que somos seres tripartitas. Dios es Padre. Dios es Hijo. Dios es Espíritu Santo. Y por eso es que habla de tres cosas. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos ustedes y con todo el pueblo santo de Dios, así dice. Así es que, bendiciones para todos ustedes, amigos, que ven nuestros videos. Gracias a estos muchachos que nos acompañaron este día. Miren, ahí viene también ya Elvis. Hay mucha claridad para hasta donde ellos vienen, pero ahí vienen, ahí vienen poco a poco avanzando. Ya los voy a esperar. ¿Cansada, Euni? Cansadísima. ¿A poco? ¿En serio? Ay, sí. Yo venía que ya no podía. No manches, lo que es las cosas, no estar acostumbrada a caminar. Está Elvis también. Elvis, como les decía, es un muchacho muy virtuoso y nos ayuda mucho en los arreglos con la guitarra y tocando los arreglos y mi hijo y yo y Rubén les damos, le damos sostén. Enrique toca los arreglos y bueno, Elvis también nos ayuda en los arreglos. ¿Honey? ¿Tú ves? Pero viene acalorada, ¿eh? Es que ya no puedo hablar. ¿En serio? Vengo muy cansada. No manches, pero si ni siquiera está. Bueno, yo no siento que esté tan lejos. Ah, yo se sentí. ¿A poco? Sí, se sentí. Lo que no está es lo cansado de la subida. Ah, ¿boco? No se pone rojo. Bueno. Gracias, varón, Yonan. Parece macho. Gracias, Elvis. Andale. Gracias. Gracias, Euni. ¿Yas? Lito, gracias. Todos ellos son mi familia biológica y son mi familia espiritual también. Mada. Gracias, ¿eh? No falta nadie. ¿Estamos todos? Estamos todos en el grupo completo ya. Amigos, entonces, aquí está atrás de la pantalla su amigo Loi. Les agradezco el que ustedes nos hayan acompañado este día a este pequeño recorrido que son dos lugares de lo más representativos de nuestra comunidad. La cueva y el salto junto con la poza azul que, pues, ahorita la verdad es que no se presta para bajar. Pero, pues, ahí vamos a dejar nuestro video en nuestro canal. Saludos para todos nuestros seguidores en los diferentes lugares donde nos ven. Saludos a mi amigo Pedro Figueroa y a su familia. Saludos a Alejandro Jiménez, a Israel Castellanos, a Gabriel Esama, a Don Edgardo Rodríguez, también a Don Oscar Clemente, también. Saludos a todos mis amigos, mis conocidos ahí en la unidad también, mis compañeros de trabajo. Saludos para todos ustedes, para mi familia, mi mami, mi papi, mis hermanas, mis cuñados. Bueno, pues, aquí está otro videíto que es para ustedes y ojalá, 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 ojalá les guste. Mi hermana querida, mi hermana Lupe, mi esposa, mi hija. Bendiciones, amigos, y nos encontraremos con la ayuda del Señor hasta algún otro video. Espérame, 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 espérame.